y en detalles se ve el programador ahora, esta tabla la voy a mejorar, esta muy fea la tabla donde estoy pintando eso como la mejoramos? metiendo de clases de bustra mira pues como es de fácil esta vuelta simplemente, para abrir otra cosa sin querer nosotros aquí a la tabla y después le podemos poner paginación y todo pero esa va luego, o sea déjenmela ahí por el momento solamente arreglos visuales yo le puedo decir que esto ya tiene la clase Tybalt pero que tal si yo le pongo aquí a la tabla, le pongo esta otra clase que es una clase de bustra que le digo que no es una tabla sencillita sino que le digo que es una tabla y le digo aquí striped que será striped? no es striped no es striped, ojalá no, es striped, la tabla striped es que un renglón va a ser más oscurito que el otro pero vamos a ver como se nos ve vamos a subirle y ustedes me dicen si mejoró o empeoró y si empeoró pues lo devolvió en el cambio entonces cuando yo le digo striped vea que ya la tabla ya aparece un renglón como de otro ya aparece un renglón al otro aparece como de otro colorcito y se ve un tantito mejor ahora, digo no, no, no quiero seguir mejorando vamos a colocarle a mi tabla voy a colocarle esta otra clase yo también le puedo colocar aquí Table y voy a decirle Bordered que será Bordered? que le pone como que bordecito entonces yo le digo aquí Guardar y si le digo Refrescar vea que ya me aparecen las me van a aparecer las líneas divisorias cada uno verá si dice que mejor ahora, hay otro efecto que a mi me gusta mucho que yo le puedo poner el Table Over yo le digo aquí coloquemos la clase Table Over y que es el Table Over? el Table Over significa que cuando pase el mouse me va a dar el efecto como que cambia de color en toda la fila entonces es bueno para que el usuario no digamos una pantalla bien ancha él pueda ver las líneas y vea que son cambios que estamos implementando muy fácil solamente cambiando unos pequeños detalles con la página ahí está vea que mejoró o no mejoró la página de manejo de flowers con eso listo entonces aquí si ustedes ya miran vea que lo ver es que yo paso por encima y vea que me le cambia como de le pone como un colorcito le pone como un colorcito diferente ahí está listo señores eso es la página de flores vea que ya nos quedó más bonita de como la teníamos anteriormente ahora que nos falta poder organizar el API porque yo necesito consultar estas flores no solamente necesitamos consultarlas desde aquí necesitamos consultarlas es en el dispositivo o sea que todo lo que hemos hecho de vaquel pues bonito y todo para aprender y para probar pero más nos interesa es el vaquel queda de tarea ponerle formatos y estilos a todos estos otros botones que todavía no los tienen ni para que nos queden bien bonitos vamos a ir organizando a medida que vamos avanzando por las diferentes páginas ahora más importante necesitamos actualizar el API para actualizar el API como es es muy breve simplemente borremos el controlador y volvemoslo a crear como nosotros ya tenemos por aquí en la carpeta nosotros ya tenemos por aquí en la carpeta controladores tenemos el API entonces en el API tenemos el flowers controller entonces en el flowers controller voy a borrar este controlador porque no tiene todos los campos y vamos a volverle a decir al API que adicione un controlador y este nuevo controlador ya va a ser web api2 controller with action using entity framework este nuevo API vamos a decirle que se basa en la clase flower y que el modelo se llama data context ahí está si yo le digo adicionar el que tiene él está definiendo definió el controlador luego también lo vamos a esculcar como esculcamos el otro API si yo le digo aquí play al proyecto nuevamente ya tengo actualizado y ya por postman voy a poder consultar las flores pero las vamos a poder consultar con todos sus campos no solamente con el campo si le digo aquí flowers pues aquí tengo mi pantalla de flores que ya está más bonita pero si nosotros queremos mejorar esto entonces si queremos consultarlas desde el dispositivo de unito del API entonces ¿por qué puerto estoy saliendo? estoy saliendo por el 4018 en este caso copio la url voy a ejecutar postman y al ejecutar postman voy a decirle que me haga del flowers API que me traiga las flores hágame un get si hago el get vea que aquí ya me aparecen las flores con qué con los nuevos campos aparece el campo las porchas el campo imas y como me aparece el campo imas me aparece como content imas freedom ahí ya tenemos ahora ¿qué tenemos que hacer para mostrar la flor? concatenar la url base la vamos a concatenar con esta dirección sin la virbulilla y ya podríamos mostrar las imágenes desde el dispositivo muy fácil ¿verdad? lo que vamos a hacer antes de poder verificar si las imágenes ya son accesibles o no son accesibles vamos a publicar esta página entonces paremos el proyecto y para publicar ¿qué necesitamos? ya ustedes deciden si lo publican en Negos en Son o en Azure yo lo voy a publicar en Azure que es la que más me gusta entonces simplemente voy a venir aquí al web config y ya le voy a decir que ya no voy a trabajar local sino que voy a trabajar con mi conexión en Azure descomentaré la conexión local y descomentaré la conexión en Azure ahí está ¿qué tengo que hacer? no tengo que hacer más ahora lo mismo si ustedes no pueden comentarían la conexión de local y descomentarían la conexión de SOM si es que van a publicar en SOM o en el servidor que quieran publicar que vayan a publicar su backend listo ya para mí es muy fácil me gusta mucho Azure porque es la que más fácil publico simplemente le voy a decir clic derecho y aquí le digo publish y al decirle publicar ya voy a involucrar todos los cambios lo voy a publicar simplemente le digo publish y listo espero unos cuantos minutitos él hace todo por mí ya es llegar va a comprimir va a subir los archivos y me los va a desplegar en la nueva versión ahí hice un despliegue un paso a producción por decirlo así casi que inmediato sin despelucarme con SOM hay que hacer un pasito adicional uno solo hay que generar un SIP subirlo a un sitio y descomprimir el SIP eso es todo eso se hace manual hay como el web es muy breve hágalo es muy breve les recomiendo SOM para los que tengan garrote con Azure o sea si lo pueden hacer en Azure Azure es la mondá es lo mejor si no lo pueden hacer en Azure les recomiendo SOM que él hace mi mondá ahí está listo ahí está ese es el el hall mondá listo depende de qué tamaño de mondá cuánto no pues yo no creo yo no quiero aguantar ninguna esa pregunta no me la he hecho no me la quiero hacer tampoco listo entonces vamos a entrar acá a Flowers listo entonces ah bueno ya que publicamos vea dónde estoy dónde estamos nosotros ya estamos en el Flowers Back estamos en la carpeta del servidor estamos en la carpeta del servidor yo aquí ya había subido algunas flores pero no las hemos subido todas entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger esta Carnation vamos a editarla y vamos a decirle que esta es una Carnation Don Pedro Don Pedro era que llamaba Don Pedro y vamos a subir la imagen de Don Pedro entonces si le digo seleccionar archivo para que vean pues que sí puede vamos a escoger aquí la imagen de Don Pedro que ya la teníamos y le decimos Save vea que ya estamos vea la velocidad con que sube las imágenes muy rápido ¿cierto? eso es ¿por qué? entonces si no se pongan a subir imágenes grandototas porque si van a sentir la carga y van a sentir todo pero esas son las maravillas de él aquí tenemos ya nuestro sistema con florecitas ahora de tenerlo aquí no solamente la ventaja sino que yo estoy yendo ¿por qué? por un API ya esas flores están en un API pública o sea ya las puedo consumir me explico si yo copio esta URL y me la voy a pegar aquí en el postman le digo es Flowers Back Azure Flowers si le decimos aquí API es las Flowers aquí que tenemos vamos a decirle vamos a hacer un Get entonces vea que si hacemos el Get nos trae las imágenes de las flores ahora por ejemplo aquí tenemos esta imagen es la última que llama Content Images Don Pedro ¿cómo hacemos para mostrar la foto? muy fácil ¿qué tal si yo copio este pedacito de imagen Don Pedro si yo concateno esto y lo pego aquí en el browser con la dirección con el URL base ¿cuál es el URL base? Flowers.net ¿verdad que si yo eso? si yo le doy la ruta completa en este caso es Flower Content o sea sin la virgulilla Content Images Don Pedro ¿qué tenemos? tenemos la imagen o sea que la imagen ya está pública significa que esa imagen la puedo utilizar como un recurso para mostrarla fácilmente en mi dispositivo ya lo que nos queda faltando para mostrar la imagen es muy muy poco sigamos haciendo cambios en el sigamos haciendo cambios yo les dije que teníamos un pendientico con el teníamos un pendientico ¿con qué? con el con el teníamos un pendientico con el picker y tenemos otro pendientico mejor dicho hay un pendiente con los dos pickers el picker ¿qué pasó? ah bueno es que está al lado local necesitamos consultar la de la de Azure eso se llama flower esta tenemos un pendientico esto funciona una belleza la velocidad de este sitio es Azure y eso que tengo la base de A2NC0 no tengo la base de A2NC2 la T2NC2 todavía camellaría más bacano entonces si yo le digo que crea y new que pendientes tengo que este picker es una chanda y que este otro picker es otra chanda está en español vamos a cambiar esos dos pickers y vamos a ponerle unos pickers más responsables por busta siguiente paso para ya terminar el ejemplo de hoy entonces ¿qué dice? voy a parar el proyecto ah bueno el proyecto no está corriendo de hecho sino que voy a volver a trabajar un momentico local aquí tengo la conexión en Azure esta solamente la habilito cuando voy a publicar de resto cuando no voy a publicar prefiero trabajar local vean ¿en dónde? de trabajar local para hacer también trabajo más rápido siempre siempre subiendo estoy en internet puedo trabajar sin internet aquí local pues es para tener como una copia mía de desarrollo y la que tengo en Azure es como la versión ya de producción para tener las dos versiones listo pero ¿podrías qué? si no se le acaban el servicio no porque Azure te cobras el tiempo que esté publicado allá úselo no lo use o sea si tú pones la base de datos en Basic ahora yo podría dejar la base de datos en Basic para que no me consuma casi recursos trabajar local y cuando ya la quiera probar ahí sí la subo a un S la subo a un S 0 o S2 escalo pues mis mejoro pues las condiciones del servidor local no estoy gastando nada no estoy conectando allá estoy trabajando todo con mi maquinita o podré trabajar todo el tiempo en Azure si quieres pues simplemente para mostrarles que hay como otro escenario para esto listo entonces resulta que yo aquí en el pastelito recuerden que siempre me voy al pastel porque no me acuerdo de las cosas ah bueno pero antes de hacer esto debería ser un commit por si de pronto hago un daño puede me devolver entonces no hace rato no hago commits entonces vamos a meternos aquí al Team Explorer y en el Team Explorer vamos a decirle que vamos que fue lo último que hicimos aquí nosotros hicimos fue add flowers add imas add imas to flowers fue lo último que hicimos listo add imas to flowers vamos a decirle come and scene si quiere guardar eso sí entonces aquí estamos ya haciendo los cambios y estamos subiéndolos al repositorio ahí quedamos ¿por qué hago eso? porque como va a ser otra cosa nueva y eso ya funcionó entonces yo digo esta versión ya se puede liberar para producción hagamos el commit va empiezo con algo nuevo si no marco el commit pues no voy a marcar posibilidad de devolverme en caso de que haga un daño y puedo perder mucho trabajo ¿me hago entender? bueno entonces vamos a nuestro pastel y nuestro pastel por aquí tiene una cosa vamos a ver si la tengo todavía aquí dice improve file picker ¿dónde está la del? esta es y tengo otro por acá que se llama day pickers vamos a empezar primero con el day picker entonces en el day picker vamos a ver lo que dice dice para que usted pueda mejorar el day picker vamos a adicionar un archivo javascript como yo eso lo puedo usar en muchas partes la idea no es replicar sino que yo puedo crear mi propio javascript vamos a utilizar ahora vamos a crearle un script para poder mejorar eso entonces nosotros tenemos nosotros tenemos hay que involucrar estas librerías que no las tenemos entonces ¿qué librerías hay que involucrar? hay que involucrar hay que tenemos que adicionar todos los archivos que tengo esperen un momentico yo los busco por acá que hace rato no los estos archivos que tengo acá se los voy a subir para que los descarguen ahí de los recursos del video en youtube y también se los voy a colocar en endrodos para que los tengan entonces ¿qué dice? ¿qué me dice el pastelito? adicione todos los JS o sea todos los que sean de tipo javascript los vamos a adicionar ¿dónde? en la carpeta los vamos a adicionar en la carpeta que dice scripts y todos los archivos que son CSS los vamos a adicionar ¿dónde? en la carpeta de CSS entonces vamos a eso entonces ¿cómo hacemos esta vuelta? breve vamos a irnos aquí a nuestro proyecto y nuestro proyecto tiene por acá en el Solution Explorer tiene por aquí algo que llama scripts y en scripts aquí tengo los que son scripts aquí en scripts voy a decirle que me adicione y vamos a decirle que me adicione archivos existentes y cuando le decimos archivos existentes voy a buscar la ruta que son estos entonces ¿aquí cuáles adicionamos? vamos a adicionar los que son de tipo javascript que ya van a manejar el código de lo que yo necesito y ahora en la carpeta CSS ¿y dónde está la carpeta CSS? está en Content por aquí dice en el pastelito de hecho en Content vamos a colocar aquí tengo mis CSS vamos a adicionarle unos CSS adicionales adicionamos archivos existentes y ya utilizamos estos dos que son los que tienen mi Day Picker esos no vienen por defecto en el proyecto son cositas que uno va adicionando y va mejorando bueno después de adicionarlos ¿qué me dice mi pastel? dice vamos a registrar esos archivos para que nos los puedan coger ¿dónde los registramos? hay un archivo en el proyecto en el App Start que se llama el Bundle Config Bundle traduce como ponchera entonces en el Bundle Config vamos a configurar en este momento primero hay una sección donde nosotros vamos a poner esto entonces él aquí tiene ya está incluyendo el Bootstrap y ya está incluyendo un archivo que llama Response ¿qué debemos de incluir en este Bundle? en este Bundle vamos a excluir estas dos linecitas que tengo con amarillo vamos a excluir vamos a incluir este JavaScript que llama Moments eso voy a organizarlo aquí que me quede pues así bien bonito incluyo en el script este Moment que no lo teníamos espérate que esto se me se me conchimfló y a mí me gusta ser bien ordenado con esto aquí debería estar eso vamos a verlo ahí ahí está y la otra es que vamos a adicionar este otro script que es el de Java Day Picker y no solamente incluimos estos JavaScript sino que vamos a incluir los estilos necesarios para que ese JavaScript camine entonces adicionamos este también ahí está entonces adicione los dos scripts Moment JS y adicione Boosted Day Picker JS ahora en esta carpetita que es el Moment también vamos a incluir lo necesario para poder incluir este otro señor este otro CSS que tiene los estilos que va a llamar esos jQuery esas nuevas librerías entonces aquí vamos a decirle tarancito que nos adicione esto de esta manera que hemos hecho ya hemos aprovisionado el proyecto para que utilice el Day Picker de Busta que no viene por defecto hay que agregarlo por eso fue lo que acabamos de hacer ahora ya lo que vamos a hacer es para que podamos usar esto entonces vamos a reemplazar la etiqueta Date que tenemos en el Picker y todos los campos que sean Date lo voy a reemplazar por este otro campito que tengo aquí ¿cómo lo reemplazamos? venga vamos ¿dónde tenemos Date? en el Create y en el Edit vamos primero a hacerlo en el Create entonces venimos a la vista Create venimos al Create de nuestra vista venimos aquí a Views Flowers Create y en el Create por aquí tenemos el campo de fecha ¿dónde está? por acá aquí las Porchas ¿cómo se llama el campo? no me van a olvidar las Porchas entonces voy a reemplazar esto y lo voy a reemplazar por lo que tengo en memoria ahora ya el campo aquí no se llama Date sino que vamos a ponerle el campito que nosotros queremos que es las Porchas en este caso ponemos las Porchas aquí ponemos última compra aquí y ponemos última compra acá y por último para probar esto hay una sección en todas estas vistas que es la sección de los Scripts y ella está llamando ahí unos Scripts ahora en los Scripts vamos a colocarle vamos a colocarle en la sección de Scripts vamos a ponerle esta lineecita adicional entonces ahora sí voy a ponerle esta lineecita aquí en el Script vamos a crearnos un Script y que Script le vamos a decirle vamos a decirle todos los controles que sean Date Picker le vas a aplicar la función Date Picker y en qué formato año mes día que es otra cosa buena yo no él me coge la configuración regional aquí ya la estamos manipulando nosotros y si le digo y qué son los controles número Date Picker cuando pusimos esta línea aquí qué le estamos diciendo le estamos diciendo este objeto le estamos diciendo pero dónde está el de la fecha aquí en las porchas aquí en las porchas le estamos diciendo aquí en las porchas espérate esto se llama las porchas te verifico que aquí esté bien aquí Date Picker a la clase Date Picker Quiero buscar aquí el Date Picker donde es que lo estoy involucrando como eso donde aquí